Procedimiento para realizar un torneado de roscas Lo primero que se debe realizar es configurar el torno a la rosca que se quiere mecanizar. En el video se muestra un ejemplo de un hilo métrico con paso 6. Para este hilo se deben poner las palancas en la posición número 8, letra T y número 3. Se debe configurar el torno a una velocidad de giro, RPM, bajas. En el video se muestran 45 RPM. La herramienta de corte que se utilizará es métrica, siendo el ángulo de la punta 60 grados. El tornillo patrón es el encargado de transmitir el movimiento al carro longitudinal del torno, provocando que éste se desplace logrando el mecanizado de la rosca. ¡Gracias! 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 Se debe hacer girar el torno en sentido contrario, provocando que el carro longitudinal se devuelva a su posición inicial. En ningún momento se debe desenganchar el carro del tornillo patrón. Se debe dar profundidad de corte y volver a girar el torno en el sentido inicial para que vuelva a avanzar repitiendo el proceso hasta tener la rosca deseada. Para comprobar que el hilo mecanizado está correcto, se puede apoyar con el cuenta hilos, buscando en éste, el paso que se configuró en el torno, en este caso es un paso 6. Se hace coincidir el cuenta hilo con la rosca mecanizada, asegurándose que calce perfectamente. La rosca mecanaza es un sac de animal. Se haожifullo con el trazido delZZT. Sundarán, estólico con el recalcamiento completado. En el caso de la camillola automagrable cayó Colmerous. ¡Gracias!